Bien, les traigo la canción de Te Pienso Sin Querer de Franco De Vita con Gloria Trevi Bueno, la canción está muy, muy, pero que muy, muy bonita Y bueno, pues al final hay uno que otro Uno se puede llegar a perder porque empiezan unos remates Algo que uno se pierde, pero realmente es sencilla la canción Vamos a comenzar con la introducción que viene siendo así Ok, y comenzaremos con el verso Hoy me he levantado y he perdido el cuento Siento la vista en los ángeles que no me ves aquí Hoy me he levantado y he perdido el cuento Siento la vista en los ángeles que no me ves aquí Y entraría el coro, ¿ok? Bien, los acordes que vamos a estar usando van a ser los siguientes Después, Re Mayor Después, Fa Sostenido Mayor con Bajo en Do Sostenido Después Si Menor Y después hacemos este acorde Que no sé cuál sea Ahí sí, si se lo saben, pues pónganlo en la caja de comentarios, por favor Porque todavía me fallan estos acordes Y nos pasamos a Sol Después, La Mayor Y terminamos en Re Mayor, ¿ok? Haciendo este adorno Ok, es como, es parecido al que hicimos en la introducción Ok, repetimos Ahí sí, se dan cuenta Hasta aquí vamos repitiendo los acordes que les había enseñado Ahora, aquí entran nuevos Ok, aquí terminamos en Si Y después Y vamos a hacer los siguientes acordes Si El Si menor lo convertimos en Si Mayor con el Bajo en Re Sostenido Ok Entramos en Mi menor Mi pie Ok, Mi menor Después La Mayor con Bajo en Do Sostenido Aún se dejan ver Re Mayor, ¿ok? Ahora Tu Rostro Ahí sería Si Mayor otra vez con Bajo en Re Sostenido Después Unos acordes Bueno Tu Rostro que no sé Mi menor Ok Ahí Tu Rostro que no sé Mi menor Es Mi menor Después Este Otro acorde que está medio cuadrillo ahí Y este también Ok, ahí terminamos Ahí va otra vez Tu Rostro que no sé Mi Ok Ok Para pasar a La Mayor Ok Ese sería Lo que viene siendo el verso Ahora vamos al coro Perdóname Entendeme Si pienso en ti otra vez No, 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 perdón No, no, perdón Ahí está algo Perdidillo Bueno Empezamos Con Lo que viene siendo Este Sol Viene siendo Sol Después El Sol Lo convertir El Sol Pasamos de Sol A La Mayor Ahí mismo seguimos tocando El bajo El bajo Aquí tocamos Este Sol Ok Entonces Vamos a estar Sol Normal Después Entiendeme Ok Ahora Aquí hay algo muy importante En el bajeo Vamos a hacer lo siguiente Lo pasamos a La Seguimos manteniendo La Mayor Ahí va Ahí está La Mayor Ok Lo seguimos manteniendo Después Si pienso en ti otra Aquí Fa Mayor Con bajo En La Sostenido Ves Ves Si 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 menor Ok Y ahora No fuiste Tú Quien se Marchó Ok Aquí Sol La Mayor Re Mayor Con bajo En Fa Sostenido Mi Menor La Mayor Ok Y ahora Ok Aquí La Mayor Y después Que va Fui Yo Fui Yo Que no Te supe Retener Ok Aquí La Mayor Y después Hacemos un Este Fa Sostenido Menor Max 7 Ok Y después Si Si Menor Ok Y ahora No fuiste Tú Quien Dijo Adiós Esto ya Lo habíamos visto Ok Y ahora Hoy te pienso Sin querer Padre mía Ok Esto ya Lo habíamos visto Muy bien Espero que hasta aquí Vayamos bien Ahora Me salto ya Hasta el final Cuando se empieza A locar Toda la canción Porque aquí Se repite Todo lo que Les enseñé Ok Perdóname Entiendeme Ok Ahí Empieza un solo De guitarra Que vamos A hacer Lo siguiente Perdóname Entiendeme Entiendeme Y empieza el solo De guitarra Si menor Si menor Después La mayor Con bajo En Do sostenido Y Empieza la guitarra Re mayor Re mayor Ok Este acorde La mayor Con bajo En Do sostenido Si menor Y después Perdóname 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 Si piensas en ti Otra vez No fuiste tú Que se marchó Que va a Fueron Que yo que no te supe Retené Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Ok, ahí terminamos Hoy te pienso sin querer Ahí hacemos este acorde Este viene siendo un sol menor Con bajo en la, ok? Así lo vamos a hacer Hoy te pienso sin querer Te pienso sin querer Y bueno, pues eso sería Toda la canción Y espero que les haya gustado Espero no haberlos perdido Y nos vemos hasta el próximo video